¿Queréis escuchar un chiste malo y fácil? Esta película me ha dejado muy fría. Ártico, película dirigida por Joe Pena, un hombre con experiencia sobre todo en el cortometraje. Hizo un videoclip para Avicii y este es su primer largometraje con un poquito más de peso y de presupuesto. Lo que tenemos entre manos es una película protagonizada por Matt Nicholson, un actor ya muy conocido y con una fama curiosa entre el público. Es un poco un actor de culto, casi podríamos decir. Y también tenemos a la actriz María Thelma Esmaradotir. Ahí es nada. Básicamente, Ártico es una película de supervivencia que podría parecerse bastante a 127 horas, Una montaña entre nosotros, de la que os hablé hace poco aquí en el canal, o también un poquito, salvando las distancias, a El Renacido. Tiene ese rollito. Poco diálogo, prácticamente cero diálogo. La película empieza bastante bien, con una premisa muy interesante, con un concepto guay, con un Matt Nicholson que yo creo que podría encontrarse haciendo uno de los mejores papeles de su vida. Yo creo que sí. En cuanto a interpretación, Matt Nicholson se carga la película sobre sus hombros y la carga durante su hora y media bastante larguita y creo que hace un trabajo bastante decente teniendo en cuenta las circunstancias. Yo creo que el hombre lo ha hecho bastante bien. Eso lo tengo que reconocer. Pero claro, en estas películas en las que hay poco diálogo, que todo es muy visual, que hay que trabajar mucho ese cuidado a la hora de que el público entienda que está solo, que está aislado, con un rodaje bastante duro, por cierto, y además con la aparición de un osito, un oso, que es un oso, es un oso de verdad el que aparece en la película. Entonces, tiene sus cosas. Pero, la conclusión es lo que no me funciona. No entiendo a dónde quieren llegar a parar con esto. Puedo intuir por dónde van los tiros, pero al final es una película de la que sales, digamos que igual que como entraste. Una película que no me conmovió. Esto sí que es verdad que tiene momentos en los que llega a crear tensión. Eso lo consigue, pero son momentos muy puntuales en una película que se hace un pelín larga, un pelín espesa en ciertos momentos y cosas que no tienen mucho sentido. Pero, lo que más impresiona sin duda es el entorno, la situación, sobre todo cómo esa naturaleza hace que se convierta en un protagonista más y digamos que en el villano de la peli, ¿no? Esto ya sabemos cómo va con las películas de supervivencia. Más allá de eso, creo que la película le falta un poquito de fondo, un poquito más de... no sé. Sí, mensaje. En fin, que yo esperaba terminar la película con una reflexión un poquito más profunda, más allá de la situación de este personaje. Porque, además, que yo sepa... Corregidme si me equivoco, porque no lo sé, pero creo que esto no está basado en una historia real. Entonces, empatizar es complicado. Es verdad que es una peli que se la han currado, pero más allá de eso, creo que es pasable. Lo único destacable, como digo, la interpretación de Matt Mikkelsen, que creo que está bastante bien considerando lo último que he visto de él, que es bastante regular tirando a mal. El pobre siempre tiene que hacer el doble de trabajo para que sus películas suban de nivel. Solo tengo que citar Polar y me entenderéis por qué Polar me pareció un esperpento de peli. Pero, Ártico es una peli que está bien realizada, con un Matt Mikkelsen que dentro de su media está bastante por encima, pero que al final la película resulta un poquito insípida, vacía. No me dice nada. Ártico se estrena en España este viernes, día 31 de mayo, y para mí es un 5,5. Creo que es una propuesta que cumple, que no te va a decepcionar, pero que te va a dejar con ganas de más. Creo que se queda a mitad de camino de lo que podría ser. Y, por supuesto, muchas otras películas que tampoco son grandiosas, como por ejemplo 127 horas, pues creo que le da bastantes vueltas a este Ártico. Entonces, pues bueno, ahí tenéis esa opción. Me gustaría mucho saber qué pensáis de Matt Mikkelsen, si os gusta como actor, si os gustan las pelis que elige, si tenéis ganas de ver esta nueva película que es, pues bueno, curiosita. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.